Hoy voy a hablarte de los colores de la selección de Dinamarca Los colores son los de su bandera Su bandera tiene la cruza escandinava Típica de los vikingos, es la cuna de los vikingos Dinamarca es una selección muy sufrida En el 2021, en la Eurocopa, uno de sus jugadores, Christian Eriksen, sufrió un paro cardíaco Se desplomó en pleno partido y todos se asustaron mucho Pero finalmente se recuperó y hasta volvió a jugar al fútbol En 1992, Dinamarca no había clasificado para la Eurocopa de Suecia Había terminado segunda detrás de Yugoslavia Pero la guerra de los Balcanes dejó a Yugoslavia afuera Y una semana antes del campeonato, el técnico empezó a juntar a los jugadores Uno de ellos, Kim Belfort, dijo que no jugaría porque su hijita Lain, de 7 años, estaba con leucemia Ella misma lo convenció para que jugara y para que ganara Él fue y Dinamarca empezó a pasar rivales En un momento Lain empeoró y él se perdió un par de partidos Pero volvió para la semifinal contra Holanda, que ganó Dinamarca por penales En la final contra Alemania, Belfort hizo el segundo gol, el de la victoria A los dos meses, Lain murió